La granja modelo de rehabilitación en Pavón ayer fue noticia y no es para menos, un reo era asesinado en ese lugar y sobre todo la investigación va a determinar cómo fue que lograron ingresar esas armas de fuego. Otro hombre pues también fue puesto a disposición de las autoridades y aquí la historia apenas empieza porque la investigación continúa. Es muy importante definitivamente la reacción que han tenido las autoridades después del asesinato de este hombre en el interior de la cárcel. Bueno, está con nosotros el licenciado Rudy Esquivel, el portavoz del sistema penitenciario para hablarnos justamente acerca del resultado de la requisa realizada hoy en la cárcel donde ocurrió el crimen. Lo escuchamos. Es un gusto atender, respetable, servidor de Alonso, Alan Alparo, amigos televidentes, en efecto, en estricto cumplimiento a las acciones preventivas, incluidos del ministro de Gobernación, el señor director general de Camino Morales, ha indicado la continuidad a las acciones preventivas en los carcelarios. Por tal razón, ocho requisas se han realizado en el presente año en comparación al 2017, 371, superando al 2016 con 366 acciones interinstitucionales. La acción no solamente va encaminada a la posibilidad de incautar artículos prohibidos, la interpretación de inteligencia penitenciaria busca generar condiciones que pudieran violentar los protocolos de seguridad. Como bien lo comentaban al inicio, un hecho lamentable el día de ayer, suscitado, donde también de manera heroica elementos penitenciarios reducieron al orden al sindicado de la agresión mortal, al periodo de libertad en referencia y ha sido puesto a discusión del Poder Judicial. Las investigaciones que se desarrolla ya el Ministerio Público permitirán también generar las condiciones para continuar fortaleciendo las acciones de transparencia y lucha contra la corrupción. Y esto específicamente a las personas o personas que en un momento dado hayan facilitado medios para el ingreso de este artefacto, de un arma tipo pistola que tal vez es de 9 milímetros que se incautada el día de estos momentos penitenciarios. Hay algo importante, Alan, en este tema. Para las autoridades es sumamente importante la continuidad en el tema de control. Recordemos que en el comparativo del año 2015 a la presente fecha, bien es cierto, no se gusta justificar, es importante que con más de 24 mil privados de libertad, los hechos violentos en los centros carcelares han disminuido notablemente. Cierto, pues el tema histórico, el tema mediático, el tema de información pública lo han manifestado. De un aproximado de 12 a 14 escenarios violentos del 2015, el 2018 reporta cero incidentes. En el 2019, obviamente, se da a estos escenarios que han hecho las acciones para generar las condiciones de reacción y investigación formal y se espera que la inteligencia penitenciaria continúe siendo fortalecida como lo ha confirmado el director general. El día de ayer nos ordena a la Administración General verificar los protocolos de acción el presente mes y obviamente la financiación del desmedio que terminará en fin de momento de haber ingresado y quién o quiénes practicarán un ingreso de ese arma de fuego que se ha causado al día a día. El resultado de la requisa, ¿cuál es, licenciado Esquivel? Es correcto, en este caso lo he incautado, ocho teléfonos móviles, un chip, 13 armas consoportantes hechizas, el aproximado de tres libras de droga denominada marihuana, 117 envoltorios conteniendo la posible droga marihuana, también 12 cargadores para teléfono móvil, 16 baterías para dichos aparatos, son participados elementos penitenciarios del grupo EDIT, diversas unidades especializadas de Policía Nacional Civil y el cumplimiento a las instituciones del señor Ministro de Gobernación en el incremento de operaciones preventivas en los 21 centros carcelarios. Cuando se habla del control de las cárceles en nuestro país, no podemos obviar el tema del hacinamiento, rápidamente, ¿qué capacidad tienen las 21 cárceles y cuántas personas están recluidas en este momento? Capacidad máxima de custodia 6,809 personas, dato que ya se poseía en el año 2002, el día de hoy reporta un total de custodia del sistema penitenciario 24,381 cárceles.